Ni comes ni dejas comer Te gusta jugar a juzgar, pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás, que yo me arrastre a tus pies y eso no, no va conmigo Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea, por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas, tú quieres que rayo par Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Más no te puedo querer, más no te puedo ofrecer El mundo se te hará pequeño, cuando seas lo grande que dices ser Te gusta jugar a juzgar, pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás, que yo me arrastre a tus pies y eso no, no va conmigo Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea, por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas, tú quieres que rayo par Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea, te disfrazas de lo que sea Te disfrazas de lo que sea, por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas, tú quieres que rayo par Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea, por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas, tú quieres que rayo par Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más